¡Ucción! ¡Esta noche! El sonido del futuro El cambio ha llegado El cambio ha llegado El cambio ha llegado El sonido del futuro Hola que tal mis amigos Recibo un saludo cordial de tu amigo Jesús Vera De sonido Luquestar Y queremos mandar un saludo desde aquí de Sacramento Para Pille la voz Un saludo para sonido seductor Chuchito Vera, Luquestar